El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta IxRadio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a IxRadio, en TGW La Voz de Guatemala, y ahora también en Facebook Live. Estimados amigos, bienvenidos al programa IxRadio, lo transmitimos en TGW La Voz de Guatemala y en Facebook Live en Noticias Ix, como cada semana nosotros llevándoles a ustedes un nuevo programa. Hoy me acompaña el doctor Otto Miranda. Doctor, qué gusto saludarle de nuevo. El Ix continúa atendiendo en los centros de vacunación y esto es muy satisfactorio, ¿verdad doctor? ¿Cómo ha sido en esta temporalidad de vacunación que tiene Guatemala y especialmente el Seguro Social? Gracias por la pregunta. Para nosotros como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un placer poderlo recibir en los diferentes centros de vacunación. Desde que el centro de vacunación del S12 de la Universidad de San Carlos abrió sus puertas el 10 de mayo de este año, ha sido un gusto poder recibir a diferentes personas de diferentes edades y de diferentes lugares o zonas de la República. Nosotros los hemos atendido con el mayor esmero, con el mayor ahínco y con el mayor amor que se requiere para poder atender a los pacientes, no solo en este centro de vacunación, en el centro de vacunación de Zona 5, Zona 11, Pamplona, Sunil, Barranquilla, Antigua y Villanueva hemos estado llevando a cabo esta labor, atenderlo como usted se merece. Nos complace a nosotros informar sobre el proceso de vacunación y la importancia de mantener las medidas de prevención para el COVID-19. Doctor, en la actualidad, ¿a qué grupos de personas se encuentran vacunando en el Seguro Social? Claro que sí. Actualmente estamos vacunando a las personas por arriba de 50 años de edad. Las personas de 50 años de edad que tienen también enfermedades crónico-degenerativas. Esto está apegado al Plan Nacional de Vacunación. ¿Podríamos mencionar, doctor, a cuántas personas estadísticamente tenemos ya vacunados en la primera dosis y en la segunda dosis? Claro que sí. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha colocado alrededor de 60 mil vacunas en estos rubros, tanto de primera como segunda dosis, habiendo finalizado ya las segundas dosis de la primera línea de atención al paciente con coronavirus. Algo importante que hay que mencionar, doctor, el Centro de Vacunación del ICS, especialmente el que atiende el Seguro Social, ha tenido la satisfacción de atender no solo a la gente de la tercera edad, sino que en una forma muy ordenada. Ustedes pueden ver en los videos la forma en que con mucha satisfacción van las señoras y los señores, ¿verdad? Para nosotros ha sido un gusto poderlo recibir. El orden es primordial y atenderlos a ustedes de la mejor manera también. Comentarles, al venir a uno de los centros de vacunación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, usted encuentra que primero da sus datos en el registro general, luego lo pasamos a signos vitales, a una evaluación médica, luego de la evaluación médica a la vacunación, y tenemos un tiempo de espera de 30 minutos luego de la vacunación para detectar si existe algún efecto adverso que pudiéramos nosotros resolver. Tenemos médicos, especialistas y medicamento adecuado para poder resolver cualquier tipo de evento atribuido a la vacunación. La cita es escalonada, es una programación que ya tiene el ICCS para quienes aún todavía están esperando la vacuna en su segunda dosis, ¿verdad? Claro que sí. El primer paso siempre es registrarse en la página del Ministerio de Salud Pública para luego ser llamado por medio del call center a que usted se apersone el día y el lugar que le toque, dependiendo del área de adscripción en el área de zona que usted viva, para que usted pueda llegar a los diferentes vacunatorios. Si usted no ha recibido la llamada, puede comunicarse al 1522 o al teléfono 5321-4477. Doctor, yo quisiera que por favor ampliáramos la información sobre los beneficios que tiene el estar vacunados. La importancia que tiene tener esa defensa, esa vacuna, es importante porque tiene esos beneficios para poder contrarrestar de cierta manera la evolución de un COVID-19, ¿verdad? Claro que sí. Actualmente y a modo de resumen, la vacuna le va a dar dos cosas en específico en su organismo. Uno, que si usted quiere la infección por COVID, no sea grave y que no fallezca. Pero la vacuna, recordemos, no es un blindaje contra el coronavirus. No quiere decir que porque ya tenga la segunda dosis o ya esté completamente vacunado con mi esquema completo, ya pueda salir a fiestas, ya pueda ir a reuniones, porque puedo adquirir la enfermedad, tal vez de una manera leve, pero yo sí voy a ser transmisor de esa enfermedad a otras personas que no tienen la vacuna y que por ende sí pueden agravarse con una hospitalización, por supuesto, y o fallecer. Hay países como Israel, Estados Unidos, que habían liberado el uso de la mascarilla, pero ya están regresando a volver a utilizar la mascarilla. El hecho de que estén vacunados no quiere decirle que estén exentos a que puedan ser contagiados. Es importante mantener siempre esas medidas de precaución, no bajar la guardia, ¿verdad, doctor? Exactamente. Debemos siempre mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y el equipo de protección personal adecuado, que como recordábamos hace algunas semanas, está comprendido de tres cosas en específico. Su filtradora, sus anteojos y su careta. Es importante siempre utilizarlo y recordar de que cuando seamos invitados a reuniones, a fiestas, a algún evento social, tratar de no asistir, ¿verdad? Tenemos suficientes plataformas virtuales para poder hacer uso de ellas y podernos reunir, tal vez no físicamente, pero sí por medio de las plataformas para no contaminarnos con COVID. ¿Qué deben de hacer las personas que son afiliadas al Ix, pero que aún no se han vacunado y que aún no se han registrado y que, pues, desean ser vacunados? Perfecto. El primer paso es registrarse en la página del Ministerio de Salud y luego esperar a que el Ix, por medio de la cita escalonada, se comunique con usted por medio del call center. Si en dado caso usted no ha recibido la llamada, puede comunicarse al 1522 o al teléfono 5321-4477, donde será atendido con más que gusto. Además, el Ix, a través de sus redes sociales y en el sitio web de Ix, como la página, en la plataforma oficial del Ix, tiene información, pero realmente ampliada, de lo que es el COVID-19 para que usted también pueda visitar el sitio e informarse de todo lo que tiene el Seguro Social en el tema este del COVID-19. Así es. Tenemos la sala COVID en donde usted puede tener información, no solamente del proceso de vacunación, sino también de los avances científicos con lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿En dónde se encuentran los centros ubicados de Ix para la vacunación, doctor? Perfecto. Actualmente nos encontramos en el S12 de la Universidad de San Carlos. Es necesario hacer esta aclaración. Actualmente aquí solamente nos encontramos colocando la segunda dosis de la vacuna. Y existen otros centros de vacunación como, por ejemplo, la unidad periférica Zona 5, la unidad periférica Zona 11, Camip Pamplona, Camip Sunil, Camip Barranquilla, Antigua Guatemala y Vía Nueva. Hoy estamos en el programa Ix Radio conversando aquí con el doctor Otto Miranda. Él es epidemiólogo de la subgencia de prestaciones en salud del Ix. Volveremos en la segunda parte. Acompáñenos. Ya regresamos. Un hospital que podamos construir o que pueda construir un OPS para nosotros necesita el equipamiento necesario desde el punto de vista de tener las camas, los equipos hospitalarios como son ventiladores, monitores, atriles, todo lo que se necesita para el tratamiento y el manejo del paciente. Infra-Ix es el nuevo programa de infraestructura hospitalaria del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, implementado por un OPS, que incluye un componente de equipamiento médico para dotar a las unidades médicas de los equipos necesarios y de última generación, y así mejorar el servicio a los 3.2 millones de derechohabientes del Ix. El presupuesto aproximado para el componente de equipamiento es alrededor de 75 millones de dólares que serán invertidos en los nuevos hospitales y en equipamiento también para mejorar la tecnología de algunos de los hospitales existentes. Dentro del marco Infra-Ix, el componente de equipamiento médico también ha atendido compras de emergencia para el Ix para enfrentar la pandemia COVID-19 y responder a sus derechohabientes de la mejor manera posible. Actualmente hemos estado trabajando con un OPS en relación al tema del equipamiento de nuestras unidades y con la pandemia, pues este componente aumentó debido a las necesidades que hemos tenido en los diferentes hospitales del Instituto. Trabajamos totalmente en conjunto con la parte de infraestructura desde el momento de la planeación de cada uno de los proyectos para tener en cuenta que la infraestructura va a estar totalmente acorde con la tecnología y con los equipos médicos que vamos a instalar. Nosotros debemos de mantener una adecuada atención a los afiliados y derechohabientes del Instituto y lo que tenemos que dar son prestaciones de calidad y al dar prestaciones de calidad necesitamos tener un equipo acorde a las necesidades de cada uno de nuestros afiliados y además con tecnología de punta para poder solucionar cualquiera de los problemas que puedan tener nuestros pacientes. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala. Ix. Les invitamos a ver Ix TV. Ix TV. La imagen de la seguridad social en Guatemala. Ix TV. La imagen de la seguridad social en Guatemala. Amigas, amigos, estamos en la segunda parte del programa Ix Radio, transmitiendo en TGW 107.3 FM, TGW Digital y en Noticias Ix en Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Hoy la entrevista con el doctor Otto Miranda, epidemiólogo de la Sugerencia de Prestaciones en Salud del Ix. Doctor, gracias por acompañarnos. En la primera parte, pues hemos hablado de lo que está sucediendo en el Ix, en el Seguro Social y que con satisfacción, pues la labor continúa. Estamos atendiendo en varios centros de vacunación y hemos hablado también en la primera parte de los beneficios que tiene la vacuna. Los centros de vacunación, doctor, están atendiendo y eso es importante para que los derechohabientes, los pensionados también estén enterados. Actualmente nos encontramos en el S12 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El centro de vacunación en el que nos encontramos hoy está funcionando desde el 10 de mayo y se colocan solamente segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Tenemos también centros de vacunación como Zona 5, Zona 11, que son las unidades periféricas, Camip Pamplona, Camip Sunil, Camip Barranquilla, Antigua Guatemala y Vianueva, donde será un gusto poderles servir. Vienen muchas personas de la tercera edad, acompañadas de sus hijos, de sus nietos y tienen realmente una grata experiencia cuando se encuentran con un muy buen servicio. La calidad de la infraestructura que nos ha sido prestada por la Universidad de San Carlos se presta para que cualquier persona, no importando el tipo de discapacidad, pueda ser atendida por un equipo profesional multidisciplinario que actualmente se encuentra atendiendo en este edificio y en todas las unidades de atención del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todas las unidades, todos los centros de vacunación, pues tienen un equipo multidisciplinario para atender a aquellas personas también que puedan ser hipertensas, que puedan presentar algún tipo de situación especial, pero que ahí está con una gran calidez humana el equipo del Seguro Social. Exactamente, así es. Por eso siempre realizamos una toma de signos vitales previo a la vacunación y una evaluación médica para que si encontramos algún tipo de elevación en su presión arterial o si usted viene con la glicemia muy alta, nosotros podamos tomar cartas en el asunto y podamos atenderlo como usted requiere, tratando de darle lo que se necesita. Nuestro objetivo es brindarle la mejor atención. Tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales que se van a encargar de su salud desde principio a fin. Algo importante, doctor, hablábamos en la primera parte sobre los beneficios de la vacunación. Eso no quiere decir que la gente ya vacunada no esté exenta del coronavirus. El coronavirus está presente, no deben de bajar la guardia. Las personas que también deseen asistir los derechohabientes para pruebas de COVID, ¿qué deben de hacer para acercarse al Seguro Social y poder tener también las pruebas de COVID? Excelente. Es muy importante lo que menciona el licenciado Moisés porque toda persona que ha sido vacunada no tiene un blindaje contra el coronavirus. Esto lo debemos de repetir y ser bien conscientes en ello, puesto que muchas personas creen que ya estar vacunada con la segunda dosis, pues pueden estar sin mascarilla, pueden asistir a reuniones sociales. Y esto es lo que justamente hemos de evitar. Estar con las dos dosis no quiere decir que no me vaya a contaminar y que yo pueda transmitirle esta enfermedad a los demás. Si usted presenta sintomatología activa de coronavirus, como dolor de garganta, malestar general, fiebre, dolor de músculos o articulaciones, diarrea, tos seca, fiebre mayor de 38 grados centígrados. Y toda esta sintomatología que ya conocemos del COVID, todas las unidades médicas del ICS cuentan con pruebas de detección de antígeno para el virus. Y nueve unidades médicas cuentan con PCR también para poder realizar a los derechohabientes y afiliados la respectiva prueba y detectar si son positivos o no para coronavirus. Allí pueden asistir y van a ser bien atendidos. El ICS continúa en esta labor de vacunación. ¿A cuántas personas se estima que se van a poder vacunar a través del Seguro Social? Perfecto. Actualmente hemos vacunado ya un aproximado de 60 mil o más y esperamos a 1.3 millones de personas poderles vacunar por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Una pregunta muy especial. El tema de los adolescentes, los niños. Los niños especialmente hay un esquema de vacunación que tiene el ICS, que es el esquema que siempre mantiene a la vanguardia el Seguro Social. Pero en el caso del COVID, ¿cuáles son los riesgos que tienen los menores en el tema de que está latente también el COVID? Perfecto. La ciencia sigue avanzando y actualmente muchas de las vacunas se están colocando de 18 años en adelante. A los niños hay que cuidarlos. A los niños también les puede dar coronavirus. El coronavirus puede ir desde un coronavirus que tenga sintomatología leve en los niños hasta un coronavirus que sea grave y el niño incluso pueda fallecer. Entonces es importante pensar que a los niños les puede dar coronavirus y debemos de cuidarlos. Pero la responsabilidad de que a ellos no se les pegue nada es mucho del adulto, de sus padres, de quienes los cuidan. Si el adulto es irresponsable, sale a fiestas, va a reuniones sociales, puede llevar el virus a la casa y transmitírselo al niño. Por eso es importante que pensemos y que sepamos de que aunque tengamos las dos dosis de la vacuna colocada, no nos hace inmunes totalmente, no nos blinda para no adquirir la enfermedad y podérsela transmitir a ellos. Con esa información, doctor, después de 15 meses que hemos estado nosotros ya con esto del COVID-19, el hecho de que estén vacunados no quiere decir de que los blinde realmente a que no puedan contagiarse. Es por ello que hay que insistir en las medidas de prevención y que yo quiero que por favor usted, en esa recomendación especial les diga de mantener esas normas de seguridad, de evitar mejor, si no es obligatorio realmente esa reunión, quedarse en casa, protegerse, cuidarse a sí mismo y no contagiarse. Claro que sí. Es importantísimo. Por favor, por amor propio y a su familia. Hemos tenido un repunte de casos actualmente, la incidencia ha sido mayor, de casos de coronavirus, pero la gente sigue sin cuidarse. Ya como bien lo dijo el licenciado Moisés, la gente después de 15 meses sigue saliendo a reuniones, va a fiestas, va a celebraciones y ahora utilizan como excusa que ya están vacunados y que por eso no les puede dar el virus. Pero es totalmente falso. Recuerde, el virus solamente le va a ayudar en dos cosas importantes a modo de resumen. Que usted no se agrave y que usted no fallezca si llega a adquirir la enfermedad. Por eso es importante que sigamos con las medidas de distanciamiento social. El lavado de manos, la utilización del equipo de protección personal y la utilización de plataformas virtuales para que usted no tenga que reunirse físicamente con las otras personas con las que usted tiene un tema a tratar, pero sí lo puede hacer desde la comodidad de su casa sin tener los riesgos que actualmente tenemos al reunirnos, al estar en fiestas, al estar en actividades sociales. En la plataforma del ICS pueden enterarse de todo lo que acontece y de los avances que va teniendo en la labor de vacunación y de atender a todos los derechohabientes el Seguro Social. Y además, la recomendación para quienes ya se vacunaron. Excelente. Por favor, continúe siempre con sus medidas de distanciamiento social, de lavado de manos y la utilización del equipo de protección personal. No nos desinformemos, no creamos que ya al estar vacunados es sinónimo de poder andar sin mascarilla, de poder estar en fiestas, en reuniones. Esto específicamente va para las personas que todavía siguen asistiendo a reuniones sociales que generalmente no son de carácter obligatorio. Es importante, por favor, que se cuide para poder cuidar a la familia, para poder cuidar a los demás. Si usted se cuida, cuida a otros. Con ese mensaje, yo quiero agradecerle al doctor Otto Miranda, epidemiólogo de la Subgerencia de Prestaciones en Salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para nosotros un compromiso el informar el proceso de vacunación que hoy hemos informado muy bien. Reiterar la importancia de mantener estas medidas de prevención que usted ha mencionado, doctor. Gracias por acompañarnos. El Ix continúa esta atención, esta labor en los centros de vacunación. Siga usted informándose a través de nuestras redes sociales. Yo quiero agradecer a la sugerencia administrativa, al licenciado Roberto García, director de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Sandrita Rodas en la Coordinación de Noticias, Carla Mijangos en la producción. Yo soy Moisés Jerez, quien les desea una mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos en Ix Radio. Hasta la próxima. Las vacunas son preparaciones que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera en contra de una enfermedad específica, estimulando la producción de defensas en el organismo. Entonces, ¿para qué vacunarnos contra COVID-19? Para protegernos de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Entre más personas estemos inmunizadas, menor probabilidad habrá de la propagación del virus en la población, especialmente en aquellos que son más susceptibles de padecer enfermedad grave. Por eso, infórmate ahora. Sé responsable. Protégete. Les hemos presentado Ix Radio. Un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Síguenos en redes sociales. Conéctate con Ix Radio los viernes a las 19 horas en TGW 107.3 y a través de Facebook Live en Noticias Ix.